En un barrio de Asunción 3 de febrero llegó el patrón señor San Blas Ameniza la función, la banda de Trinidad Debajo de la enramada ya está formada la rueda Y salen las galoperas, la galopa a bailar Luciendo el que guadera, zarcillos de tres pendientes Anillos siete ramales y el rosario de coral Galopera Baila tu danza hechicera Galopera Mueve tu planta desnuda Sibriando la cintura En tu promesa de amor La morena galopera de la estirpe indolatina Puse dos trenzas floridas y viste que hoy llegó a... Sobre su cabeza erguida lleva el cántaro nativo Agua para el peregrino, la hermosa mitad cuña Y así sigue la función Al compás de la galopa Suenan alegres las notas exigentes del pistón Mientras se oye el zumbido del bombo y los platillos Va quejándose el trombón y redoblando el tambor Galopera Galopera Sigue tu danza hechicera Galopera Soy tu ardiente soñador Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor ¡Gracias!